Música Desde 2006, nuestro orden nacional cuenta con la ley general Para la igualdad entre mujeres y hombres Precisamente de estas leyes buscan garantizar la igualdad en la vida económica La participación y representación política Acceso y pleno disfrute de los derechos sociales La vida civil y en la vida cultural entre otras Es una política que nos ha instruido nuestro gobernador del estado El licenciado Manuel Velasco Cuello Quien ha sido un promotor, un impulsor de la equidad de género Desde la política de su gobierno en sus diferentes áreas Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no está exenta de ello Por ello, esta Secretaría se cimenta en el actuar de valiosas mujeres y hombres Que día a día luchan por una mejor seguridad Por fomentar confianza y tranquilidad en las y los chapanecos Seguiremos impulsando acciones como estas Ilustrativas y de franca coordinación interinstitucional Y por supuesto, seguiremos fundando por la igualdad entre las mujeres y los hombres Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Gobierno de Chiapas Chiapas nos une